Muy buenas amiguitos y amiguitas y otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Oxenfree. Lo dejamos aquí, justo habíamos llegado al otro lado del puentecito. Hemos tenido la conversación que tuvimos en el episodio anterior, pero la he dejado fuera para no repetir. Y estamos yendo a salvar a nuestro best friend. Algunas personas campan aquí, pero es raro. No sé por qué solo van a dejar su tienda. Se ve un poco malo. Como, no lo sé, como se ha abandonado. Habías venido aquí mucho como niño, ¿verdad? A las islas. Quiero decir, eso es lo que Wren hizo suena. Uh, ¿te ves deja vu? Me siento que... No, no me pasé aquí solo por aquí. Lo que es raro, no creo que lo hemos. Solo menciono porque mis pasos de familia fueron... ...hue horrible. Mi mamá siempre insistía en ir a Missouri cada año. ...hue horrible. ...hue horrible. Es loco que pasa. Pero no sé, cambié mi mente mucho en eso. Sí, tal vez. Después de la mañana, quizás me voy a disgustar. No te molestaría. Espera... ¿Esto no era...? Hacemos pasado esto hace un minuto, ¿verdad? ¿Y no estaba quemando? Honestamente no me recuerdo. ¿Qué pasa? Habías venido aquí mucho como niño, ¿verdad? Me cago en la madre. Quiero decir, eso es lo que Ren hizo suena. Algo está... Algo está mal. Ya hemos hecho esto, como, dos veces. ¿Has hecho lo que? Porque no me recuerdo nada de esto. Jonas, ¿verdad? ¿No me recuerdo? Me cago mucho aquí como niño, de nuevo y de nuevo. Eh, ok. Quiero decir, si lo dices, pero... No sé ni siquiera lo que estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Estamos perdidos? ¿O es algo más? Continuamos a repetir esto un momento por... ...una razón... Dios, ¿no se puede cambiar antes de dos segundos? Bueno, es más que un pequeño problema que no puedo decir. Bueno, además, un dolor que solo he notado, pero... Ok, vamos a lidiar con esto ahora, por supuesto. Esta es, eh, nueva. Oh, es... 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 ...algo extraño. Tengo el mismo tipo exacto cuando era un niño. Sí, ¿por qué una compañía de toque también hacer dos, ¿verdad? No me gusta. No me gusta el mismo. No me gusta las mentes. Vuelos ver. Checks ve y ver qué se va. Tienes, tu bola. Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Has por completo? I'm taking a picture of the ball moving, not your kicking, just so you know. Alright, who are you? Alright, who are you? Me cago en la madre que padeo. Boom. Humor. Oh, what's that? No want to play anymore? Venga. No quería jugar. Vamos a jugar. A la pelota. Joder, su puta madre. Me ha explotado el corazón. Mi doctor no va a ser feliz con mi presencia de sangre este año. Me cago en... Venga, repito. Me cago en la pelota. Me cago en la pelota. Me cago en la pelota. ¡Jonas! ¡Jonas! ¿Dónde... ¿Dónde estás? ¡Otra vez nos secuestran al hermano! ¡Siempre la misma historia! A ver... ¿Ahora hay pelota? No hay pelota. Pero se está encendido. Así que es la versión 2. Oh, my God. El reflejo. De reflejo. De reflejo. What? ¿Cómo estoy...? ¿Es esto una ilusión óptica o algo? Nuestro reflejo se ha quedado quieto. Tell Michael to stay with Clarissa. They like each other a lot. But... Michael's... Dead. How could I even... Wait, wait. We've done this before. Eh, que bien. Ah, really? Again? It's all right. Must have just missed... Um... Something. Exactly. Are you... Can you kind of remember more now? It's... Starting to stick. Yeah, I mean, it's still sort of foggy, but... Whatever. I'll deal with it. Por lo menos él se acuerda ahora. No le he dicho que he visto una otra versión de mí, pero... Quería... Yo lo que hubiera dicho es en plan... Coño, te acuerdas ahora. Otra cosa. Reproductor de cassettes. Perfecto. Huh. Esto es como... Es como súper viejo, pero... El año de la maricastaña. Los subtítulos, tío. Los subtítulos, tío. O... Alguna otra... Real-to-real cosa de los 40's. ¿Por qué estaría aquí? Me espera tocarlo, porque si lo toco mientras hablan... Se corta el diálogo. Así que por eso me esperaba, ¿vale? You know, I didn't realize I felt like a... Pressure... In my head until right now. Maybe you doing that to fix the loop. But whatever you did helped something, I think. Uh... Feel any better? Maybe... You remember all the times we tracked through here now? No... Not really. I mean, I remember the ball thing, but that... I guess that didn't just happen, right? I don't know, I feel like I just woke up from a dream. Everything's so vague. Let's keep going. Let's keep going and get rid of them. ¿Qué es el plan, amigo? Bueno, del reflejo... O... Ojo, cuidado. A ver qué... A ver... Oh, my God. Hemos roto el círculo. Hemos roto el círculo. Hemos roto el círculo. Hemos roto el círculo. Tío, la sombra esa. Que tiene hasta ojos en la pared, ¿la ves? Tío, es que... ¿Por qué tenéis que hacer esto tan creepy, tío? Y... ¿Tú? 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 ¿Qué piensas que quieren? ¿Tú? 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 No lo sé. Solo espero que quieran, como... jugar al soccer cada vez por un tiempo. Y eso es todo. Me han enseñado que si hay una vía alternativa, o sea, una vía cerrada, ve porque hay algo oculto. Pero... Supongo que no habrá nada. Pero tendremos que venir aquí en otro momento. Algo ocurrirá aquí. Es demasiado épico para que no pase nada aquí. Pero te he hecho subir aquí para nada. ¿Qué te parece, hermanito? Espero que me quieras igualmente. Vámonos. ¿Por qué te esperas a que haya bajado del todo para bajar, compañero? Bueno, pues sí. Pues fantasmas. Qué bien. Todo correcto. No voy al banco ese porque... ¿Es Nona? Anda. No, 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 ok? Solo no mueves, ¿ok? No vayas a cualquier lado de mí. Solo no mueves. Nona. Solo no mueves. Solo no mueves. No, 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 no. No, no, no. Es nosotros. Nosotros podemos ver que es nosotros. Es yo y Jonas. Esta noche se convirtió en pan de panas. Muy rápido. Y estoy viendo cosas y olvidando cosas. Y ya te he encontrado una vez. Y es horrible. Así que... Vamos a hacerlo un poco más lento. ¿Qué estás hablando? ¿De vuelta en la pared? Estoy hablando de los Alex que vi en la pared. Después de que la cava se veía como el 4 de julio. No, no, no. Y perdí en la pared. Y perdí en la pared. Y perdí en la pared. No, no, no. No lo sé todavía. Entonces, mira. No vas a hablar de mi abuelo. Solo vas a estar ahí. Polítamente. Y dime si has visto a Clarissa. Porque he estado buscando. Clarissa no... No, no, no. Pero, en realidad, estamos buscando a Wren ahora mismo. Así que... ¿Has visto a él? No, no a Wren. Mejor, sí. Ok, bueno... Hey, escúchame. Nona. Deberías venir con nosotros. Así que no... No vayas a mí. Venga, Alex. Solo vuelve. Nona, soy yo, Alex. ¿Recuerdas? Puedes... Puedes ir a la tarea de la pared y esperar por nosotros. Tenemos las luces ahí y... Parece bastante seguro. No, Nona. Deberías venir con nosotros. Es mejor estar juntos. Es mejor estar juntos. Es mejor para quién. No, Nona, vámonos. Para... ¡Tú! ¿Quién crees que estoy hablando? No... Y la torre de la comtower... ¿Dónde? Es el clave de la ciudad de la luna. No lo pierdas. Y tú... ¿Estás realmente tú? ¿En serio? Sí... Nona, soy yo. Para nosotros. Ok, adiós. Esa chica es una pecha. Ah, la foto de la pelota. Con un puto fantasma, ¿no? Que está jugando con nosotros, perfecto. Perfecto, siempre quise jugar al fútbol con fantasmas. Hey, solo para mí. ¿Por qué me dejaste de mover el switch, de vuelta a la pared? Para ser honesto, esperaba que te salga y lo hagas tú mismo. Pero no lo hiciste. Porque te lo querías, por eso. Muy simple, realmente. Vale, vale, lo iba a hacer yo. Sabemos un montón de cosas. ¿Puedo preguntarte algo? Uh, sí. No creo que sea tan... No creo que sea tan... Ok. 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 Vamos a ver. Estoy jugando esto de noche, además. Como un campeón. Como un campeón. Como el campeón que soy. Uf, por aquí hay... Para hablar. Mierda, sí. Mierda. Sí. Sí. Hace un campeón. Sí. ¡Ren! ¡Lo hemos conseguido! Finalmente Eh... ¿Ren? ¡Ren! ¿Está en shock o algo? Se ve raro Sí, no lo sé Voy a correr hacia él ¡Ren! ¿Qué está haciendo? ¿Es como... ...sleepwalking? No lo sé cómo se ha dormido durante todo esto Pero... He visto sleepwalking, ¿ok? Michael... ...sleepwalked ...y lo peor que haría es llevar su piloto a la sala No, no, espera Esto es como... ...como otra cosa Bueno, hay dos cintas, ¿eh? ¿Ren? ¿Estás ahí? ¡Vamos, hermano! Los vecinos están aquí y quieren borrar un poco de azúcar Esto no es un hombre con drogas No es que... ...te quiera alarmarte Sí, no quiero decir la palabra... ...possesión, aquí, pero... ...pero... 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 ...¿qué? Pero... ...es... ...possesión... ...es... 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 ...bueno... ...sabes... ...no pasamos a las conclusiones aquí ...pero tal vez... ...no es eso Ok... ...vamos a probar las cintas Las cintas arreglan las cosas No sé si... ...te recuerdas... ...pero... ...la última vez que entramos... ...se usamos una de estas cosas... ...para salir de ella... ...así... ...no... ...no estoy... ...muyendo ahora mismo Ok... Sí, lo recuerdo... ...lo recuerdo... ...como... ...yo recuerdo... ...no... 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 Oh, Dios, por favor, no me dejes que me hagas esto de nuevo. Ren debería haber usado esto para llamarnos. Ah, se ve rompido. No. No. ¿Para ser sincero? Sí. No me deja ir. ¿Ha dicho algo? Start hiding into something. Start hiding into something. Help us go. Whoa, is this...? Is that not the floor? You gotta put me something, but... Yeah. ¿Sigo? Voy a seguir. Creo que es lo que tengo que hacer. ¡Jesús! ¡Wren! ¿Estás... ¿Estás... ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¡Joder, macho! ¡Joder! 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 ¿Qué... ¿Estás...? ¡In... ¡Between! ¡Fastened! ¡Luz! ¡Roundado! ¡But! ¡No! ¡The extent! ¡You! ¡Our dolls! ¡No! ¡Nos! 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 ¿Pueden... ¡Eh, ¿Te ayudar? ¡O... ¡Pero! ¡Pósible! ¡Eh! ¡Milio! ¡Pero no... ¡E-¡¡¡jessi!! ¡Grounded! ¡By Adler! ¡The! ¡The Margaret! ¿Vale? ¡Pretire! ¡Little... ¡Poppy! Maggie Adler, that old woman What did she have to do with it? The old woman Was young Once We were young Once Sit still Air freak Tag You get Okay Holy Mother God You guys God, Wren Man, my heart is going like a hummingbird in a Wren, Jesus Are you all right? Yeah, just give me a second Give me a week Why? Give me a life Life time Sure Why is this happening? I've been here I visited this place like 15 times And before now The worst thing that ever happened was like A kid would lose his shorts to the undertow Lo voy a contar, Wren Like haunted with memories or elevators on their period haunted The second one God, is anyone Is this thing working? Yay, no, no If anyone can hear this out there In a, whatever I met the comm tower on Edwards Island Yeah, lo sabemos Listen to us, great So, if anyone can What is this? I'm trying to communicate with the Does she know how to even work that stuff? Doesn't sound like it We should get back there before she freaks out and runs away again I think that was our queue then It's kind of a short cut back to the communication tower if we go through this fence Ah, yeah Shouldn't take that long I think it's actually locked Not from this side It's a little latch Vale I can see it from the window Si Lo recuerdo Recuerdo el lugar Vale, perfecto Me alegra que me des un atajo videojuego Eso es bien Te doy 24 puntos y medio Y un caramelo de naranja En la escala Richter Pues vamos a ir a por Nona Porque la otra está muerta No sé si os acordáis No estará muerta Será Una alucinación de esas Como la de La que Nona ha visto de nosotros Pero Ahora vamos a ir allí Y vamos a dejar el capítulo por allí Oh no No, Diva Cote Si Es lo que vamos a hacer No, pero queremos ver más Bueno, tendréis más Las dos de la mañana ¿Sabes lo que me ha caído en mi cabeza Just completamente randommente? En ese show en el... Eh... Era un rancho de hueso O una farmada de hueso Pero... Pero eso suena como Que tienen un pequeño Cabbage Patchfield De huesos ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Un año atrás En Salem Nosotros tomamos un stable Y nuestra banda Y nosotras Y nosotras Y nosotras Y nosotras Para trairnos un nuevo Amp Porque durante el check Nosotras None of this is Sparking any synapses What about tonight Made this pop into your head Is it just cause We're like outside I don't know But I can't believe You didn't tell Jonas This story yet She had already blown off This like Super important For school placement Aptitude test once And Why'd she do that? Um I think she was Indisposed You know I uh I can't even remember Michael had just died Like a month or two Before And I I don't know I just Wasn't in the But you know It's It's not part of the story Anyways She was going to retake it And on the day of I had to emergency call her Way out in the Just picture like Little house on the prairie I don't know what that is It's a Really? You don't know what little house on the prairie is? Wait you blew off an important test To get him an amp? Really? That Was the thing you did? I guess I mean I don't really remember this At all But Yeah Sure And the funny part is I'd taken that same test After dosing a bunch of cough medicine And I still aced it So she Would have blown it Out of the water And even knowing that She still came out to help me That's all You failed to tell me that part Maybe that's why This is a more meaningful memory To me than you I don't know I think you probably Should have taken the test Bueno Todos tenemos opiniones Even if at the time She didn't care How come? Hmm Why do you think so? Listen it's just Like if I was good at What you guys are good at Which is Being smart I wouldn't waste One of my few remaining test days On a show in a barn No offense Hey None taken Well I don't regret it Not really Ren did a good show And Mindy got drunk And it was funny And the Test wouldn't have made me laugh So Amen All right Bastante guay La respuesta Vale amigos Ya sabes que no me gusta Cortar estas conversaciones Eh Así que la vamos a dejar Por aquí Ahora sí Espero que os esté gustando Me está gustando mucho Aunque jugar de noche XD Eh Pero nos vamos a ver En el próximo episodio Ya sabéis Dadle un like Y esas cosas Comentad Que os está pareciendo Y suscribir si no lo estáis Apóyame en Patreon El Discord Y The Humble Bundle Y en Instagram Y bueno Adiós La 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 ola que por aquí Gracias.